¡Vamos, vamos a ver! Emi, buen día. Te quería preguntar el otro día, Guiart dijo que este tipo de partidos clásicos de verano, si los perdés, digamos, preocupa, pero si los ganás no pasa nada. ¿Cómo se vivió el día después? Bueno, este... Sí, la verdad que quedó bastante así, ¿no? Pero... Pero bueno, allá se dio que perdimos y... Y bueno, no está nada bueno. Por más que sean clásicos de verano, este... No está bueno perder esos partidos, así que... Que bueno... Este... Triste por eso, ¿no? ¿Qué valoraciones es el rendimiento del equipo en este segundo clásico? No, creo que... Por más que ellos juegan mejor que nosotros, creo que... Mi función fue... Fue lo que la verdad determinó la misma derrota, ¿no? Creo que... Que gran parte era la responsabilidad mía, y... Y bueno, que podría discutir sobre la tarjeta, ¿no? Este... Que... Yo la verdad que pienso que ninguna de las tarjetas, este... Ni siquiera llega a tocar al jugador. Este... Pero bueno, este... Hoy en día, los delanteros, este... Pegan un grito, se arrogan un poco, y los jueces compran eso, así que... Que bueno, este... El mínimo creo que las tarjetas son muy discutibles, ¿no? Hola, Emilio. Después del resultado, eh... El cargo de Bengochea parece que vuelve a estar en discusión. ¿Te sentís responsable, capaz que por la discusión? ¿Y por qué viste viviendo este momento cuando siempre te recaló? Sí, por supuesto, creo que... 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 Que gran parte de la responsabilidad es mía, este... 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 Le quería pedir disculpas a mis compañeros, a... Al cuerpo que tiene que haber hinchado, porque creo que... 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 Que tengo gran... Este... Gran parte de la culpa, y... Y... Que deciden que tienen que estar enojados con la gente conmigo. Eh... Emilio, con este tipo de resultados, eh... ¿Entendés que... Le da más importancia a estos partidos de verano y de preparación? Peñarol, que no está ganando. Hace 8 o no le ganan ayer. Y justamente el primer partido de la zona. Y... Vos decís, 8 partidos que no ganamos, pues... Suena... Suena bastante fuerte, pero... La verdad es que... Tampoco es que partimos los 8, ¿no? No. Que... Que bueno, obviamente que es preocupante, este... Eh... Nosotros más que nadie queremos revertir esto y... Y... Pero lo importante de verdad es que... Que son... Son los partidos que valen, ¿no? Y para eso nos estamos preparando. Estos partidos... Este... Con muy poco de entrenamiento, ¿no? Siguiendo esa excusa, pero a lo largo... Este... Es bastante complicado jugar, ¿no? Emi, te quiero preguntar cómo fue el vestuario una vez que terminó el partido. Que ya demoró mucho en llegar a la parte de la conferencia. Hace un buen resumo. Hubo mucha conversación acerca de lo que fue el partido. Te pregunto, ¿cómo has visto los goles que concreta Nacional? ¿Y qué partido pelás este sábado contra Libertad? No, bueno... Creo que... Obviamente el primer gol es un error nuestro, ¿no? Este... Que... Que nos confundimos en el tema de la barrera, pero... Y bueno... Después... Después de la excursión, como te dije... Este... Estuvieron más pases, más tan mejor la pelota y... Y... Después hicieron un lindo gol, que fue donde... Que fue donde... Que fue el partido, pero... Pero... Pero bueno, obviamente que el vestuario por el partido fue tristeza, porque... Este... Por más que yo hemos ganado el tránsito anterior... Y... Y... Cantar siempre el vuelo... Y... Y bueno... Fue... La verdad... Fue bastante triste. Sábado. Dijiste... Pedir disculpas a tu compañero, ya lo tengo... ¿Ya lo hiciste? ¿Y qué te dijeron si lo hiciste? No, no... Elegí... Elegí... Y decirlo públicamente para... Para todos, como te dije... Para... También para... Para el luchado y para... Para... Para que lo sepan todos. Emilio, ¿qué cambió de una semana... De la semana anterior... Eh... A esta en cuanto al rendimiento del equipo? Porque... En el primer Clásico fueron superiores a Nacional... Y jugaron bastante mejor que ayer. ¿Qué creemos que... Que cambió... De... De... De la semana anterior? Es un partido. Como... Como decir... Juegos del primer Clásico como muy superiores y... Y... Y jugamos mucho más... Este... Y este... Fue totalmente al revés. La semana pasada se decía... Este... Que... Jugábamos más... Que... 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 Todo se... Se da vuelta, ¿no? Que todo es así. Un partido... Este... Se hace mejor y... Y el otro... Puede ser el peor. De pronto por el partido contra Libertad este sábado... Ya sé que... No vas a estar por la expulsión... Pero que el partido crea... Como se toma... No deja de ser aún... Un partido de preparación. Sí, bueno... No... No... No servirá para... Para... Para seguir entrenando, ¿no? Para seguir entrenando... Para... Para... Que... 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 Que jueguen todos los muchachos... Que van al mismo del fútbol... Y... Y bueno... Pero... Como les dije... Lo más importante... Lo que viene... Que son... Son... La... Son las cosas que duelen... Las cosas que valen... Así que... Que... Para eso no estamos preparando... Ese pelota... Dolorido... Triste... Amargado... ¿Cómo hacés para salir del punto? Y... Y... Entrenamos, ¿no? Aprendiendo... Este... Todavía soy muy joven... Y... Y... La verdad que... En esas jugadas... Este... Podría haber gritado... Podría... Podría... Podría haber gritado... Podría... Podría haber gritado... Podría... 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 Este... Este... La vuelta... Que dan en el piso... Los delanteros... Que hoy en día... Hoy en día... Vende mucho eso... Así que... 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 Que bueno... Obviamente... Estoy triste... Y... Que te dijo... Cuando te presentaste... Por la... Por la segunda tarde... Y... Que te dijo... Que te dijo... Cuando te presentaste... Que te dijo... Que te dijo... No... Pero... Creo que... Si fue la intención... Creo que... Que con un simple fútbol... Este... Estaba bien... No había necesidad... De sacar una paqueta... Gracias... Gracias...